¡Hola! ¡Hola, Jess! ¡Hola a todos! Bienvenidos a Hola, Jess. Estoy muy contenta de conocerlos. Mi nombre es Jesseli, pero todos me dicen Jess, así que tú también me puedes llamar así. Nos vamos a estar viendo cada semana aquí en el canal de Ser Estrella, donde cantaremos... Tiene orejas grandes, es alto y fuerte, cola respingada y una trampa al frente. Aprenderemos... ...en la cabeza, en las rodillas, en los hombros, en los golos. Y bailaremos muchas coreografías. Basta, 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 basta. El juego donde ser veloz te hará ganar. Basta, 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 basta. Recuerda suscribirte y darle like para no perderte ningún video. Te mando un abrazo y una estrella. Mañana nos vemos en Hola, Jess.